Por allá, ¿cómo están nuevamente? Estamos desde el foro más delante del burdo, nuevamente, ¿dónde estamos? El San Bodromo. El San Bodromo. Es el balconcito así donde voy a decir Don't Cry For Me. Ahí va. Y algún que otro musical que incluya, no sé, Cats o tirase por el balcón. Esto es nuestra nueva sede, el exterior, no el interior. Así que, locación secreta por ahora, el que viva aquí en Montevideo sabrá dónde estamos. El que no, no. Pero bueno, decidimos que el balcón está muy lindo, el clima también. No queremos mostrar el estudio, pasan autos, sépanlo, ya se escucha bien, obviamente. Pero pasan autos porque estamos en la calle y son las 6 de la tarde. Así que en el momento que sale todo el mundo de trabajar y se va a la casa y hay autos, claxon, bocinas, todo. Más que nada, la motito, la motito con el caño de escape, la verdad que no va. Hermoso, hermoso. Así que todo el mundo, gente, comprense un monopatín, una bicicleta solar, algo. Anda en bicicleta, un auto eléctrico, lo que sea. Lo que sea. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de algo que pasó en esta semana, que es un DJ que tiene unas bandejas de cassette. Una bandeja de cassettes. ¿Cómo serían? Unos deck. Unos deck. Unos deck de cassettes. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Le íbamos a estar comentando y vamos a dejar realmente el set debajo, que espero que lo vimos esta semana. Así que, bueno, chaleemos un poco de este tipo de cosas. Suscríbanse al canal, nos vemos por la presentación. Hermosa presentación y tan concreta, tan sintética, tan nosotros. Así que vamos ahora sí a explicar primero qué es un cassette. Porque hay gente que va a decir, bueno, escribe C-A-S-S-E-T-E. Cassette. Bueno, el cassette es un formato de distribución de música, como alguna gente ya adivina y otra gente que se le ilumina el rostro del cassette. O de software. O de software. Antes había software. Exactamente. Es una cinta magnética donde se, entonces se graba música. No hay carrete abierto, que es el del estudio, sino el que vos pones en tu reproductor en el auto. Antes había para auto. En tu casa. O también algunos DJs lo utilizaban en el principio porque no todo el mundo iba a editar música house. Exactamente. En vinilo, que era muy caro. Vos producías tu track con tus maquinitas y lo grababas en un cassette y si lo grababas al DJ en la discoteca. Bueno, también era la parte de si no tenías la plata para comparte los vinilos, lo pirateabas ahí. Era como el MP3. El MP3. Así que, que bueno. Volviendo al tema. Vimos a un DJ. ¿Cómo se llama este hombre? El señor se llama Dimitri TJ. Lo tengo que ver por la memoria. Dimitri TJ es un DJ ruso que se mudó a los 15 años a Italia. Cuente un poco la historia de esto. Bueno, vamos a decir entonces, a los 15 años se mudó a Italia y en 2003 empieza su proyecto Back to Tape. Lo que hace en Back to Tape es mezclar con cassettes de audio en equipos que pueden ser originales o equipos modificados. Que pueden ser directamente las máquinas de cassettes que vos ves tiradas por algún lado o en alguna guardilla o en algún sótano tiradas por ahí. Bueno, él los colecciona. Es coleccionista. Y bueno, logra entonces usar con algunas modificaciones a veces para poder hacer, digamos, el beat match para poder mejorar los temas en estilo House. Bueno, tiene también como un canal de sesiones, 2SD en realidad, que se llama Back to Tape. Back to Tape. Back to Tape. Que no solamente mezcla, es el único que mezcla con cassettes, todo lo demás mezclan con vinilo. En formato vinilo. Y también es un serie discográfico, lo comenzó todo más o menos a principios de 2018. Así que tiene su plataforma de streaming, que tira entonces videos por todos lados, a cuantas plataformas puede. Sí. En lindas locaciones también se hace su propio estilo circular, digamos. O sea, se elige una locación exótica, linda y graba y lleva sus cassettes. No solamente mezcla con, tiene como unos, como unos casseteros medio sacados como de una Denon, perdón, no, una Pioneer. Una Pioneer. Sí, se ve que obviamente reformateó dos Pioneer y son casseteros. Tienen algunas cosas, como un pitch en una punta si van a ver que tiene el pitch ahí. La va a usar como TDJ One. Sí, tiene la punta de play pausa y tiene el cue, que el cue es cuando vuelve hacia atrás. Vuelve hacia atrás. Vuelve hacia atrás. Y alguna cosita más, pero no tiene mucho más la bandeja y aparte mezcla con una consola. Si van a ver el set, mezcla con consola en realidad, no está conectado a un mixer. Pero, de todas maneras, él tiene unos cassettes Technics que también están modificados y también toco con eso. ¿Es la primera vez que vemos a alguien hacer un set con cinta? No. No, en realidad el concepto de cassettes. Sí, pues el formato de cassettes es un formato, digamos, de usuario final. Sí. Después, sí, lo que se ha visto es con carrete abierto, el carrete de estudio. Exactamente. Donde las traducciones dirán, se toca con un magnetojón. Sí, estamos hablando del señor Mr. Chape, lo van a, Mr. Tape, así nomás, lo van a encontrar en YouTube en la final del DMC. Nada menos. ¿Qué es el DMC, Gonzalo? El DMC es el evento mundial de DJs que se dedican al Turn Troublism. Exactamente. Que no es simplemente pasar discos, sino hacer scratch, hacer mezclas, backspins, que es llevar el disco hacia atrás. Sin auriculares. Marcar el disco y hacer toda una sesión y mantener a la gente bailando, sin auriculares y con mezclas a corte. Sí. Muy lindo. Así que, bueno, pueden buscarlo, hay una cantidad de finales en YouTube, son fantásticas. Son fantásticas. Hoy en día son súper digitales, está medio asquerosa, pero en su momento solamente con los vinilos pelados ahí arriba de la mesa. Una linda discusión se armó con los vinilos de código de tiempo. Hay gente que discutía, no, 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 si es con un vinilo de código de tiempo, no es Turn Troublism. Exactamente. No es Hip Hop, no es no sé cuánto. Bueno, hay discos inclusive solamente de sonidos grabados, así que bueno, eso es más o menos con lo que se trabajaba en ese momento. Ahora, este hombre, este hombre ha hecho un set para su propio canal, en el cual está con estos dos caseteros. Empalva bastante bien, ¿no? Va bastante bien. Va bastante bien la cosa, no es la excelencia, pero el sonido no está mal y notamos que tiene un tema por el lado del cassette. Claro, exactamente. Lo que modificó del cassette, porque el cassette lo podés abrir, tiene unos tornillitos. El cassette de K aparte. En general los cassettes venían en versiones de 60 o de 90 minutos. Este hombre ha cortado. Corta la cinta, entonces la deja para que entre un tema de unos 10 a 15 minutos máximo, como debe ser cualquier formato, digamos, actual. Y entonces los usa, entonces le permite mucho más, como es, usar la velocidad del cassetero. Ahora, la crítica. La crítica, que puede ser, obviamente, como decirlo de una manera bastante correcta. Puede ser como misterioso pero inútil. Exactamente. Está buenísimo, pero la verdad que nadie hoy en día usaría eso. No es un formato que vaya a extenderse a algo profesional. Lo que sí, si a mí me parece una curiosidad hasta científica, adivina y todo lo demás, es lo que hace algunas veces para modificar el volumen del sonido. Es decir, con un destornillador lo inserta en un agujerito que hay en el medio de la tapa de la bandeja. De la tapa del casset, está hecho a propósito de ese agujerito, en el cual toca el cabezal porque se ve que en el backspin, pasar para atrás y para adelante el casset, el cabezal a veces no queda con el sonido, con el mejor sonido y tiene que estar calibrando a manopla cada vez que toca un track. Mientras lo mezcla no, pero cuando ahí tiene que estar ahí calibrando. Otro peligro que es conocido por toda la gente que haya manejado los cassets. Que se rompen las cintas. Las cintas se rompen o las cintas también se enredan en las bobinas de pasaje. Mirá que se le enreda, está mezclando. Un desastre. Lo que pasa con eso es que tenés que... Cargarle lapicera después. Lo que tenés que hacer es sacar el cassette, intentar que la cinta no se rompa mientras lo estás arrancando entre las bobinas. Exactamente. Y después, bueno, después el cassette, la cinta de cassette cuando se... no sé cómo es. Se mastica. Se mastica toda. Después queda como con un ruido, no queda igual. Claro. Entonces ahí la quedaste. Es fantástico todo eso, pero es curioso pero inútil. No era mi tercero, era curioso pero inútil. Y bueno, es muy inútil. Y ojo, lo puede hacer él y puede ser Mr. Tape que todavía sigue hoy en día haciendo cosas con cinta. Es interesantísimo verlo. Pero ojo, las cintas de carrete abierto no tienen el problema de que se enrollan en la bobina. Por eso es un mecanismo distinto y mucho más manipulable. Entonces... Pero el cassette, el cassette final, no... Muy bueno lo del tipo, pero queda como en eso, curioso pero inútil. Pero igual, se los recomiendo que lo vean en el set. Es disfrutable. No esperen el mejor set del mundo. No, no, no. Porque está hecho, como acá es en Uruguay, hecho a huevo. Porque es impresionante. Es impresionante. Hay veces que tiene que darle el pitch y el destornillador a la vez. Sí. Todo porque no llega al track. Entonces... Veanlo. Y bueno... Si van a TrackShore, porque no está en Bitport, está en TrackShore. Si van a TrackShore, que es una página de venta digital, van a encontrar temas de él. Los temas de él es el Central House, el Jacking House. El House, sí. Es muy lindo House, lo escuchamos. Sí, es verdad. A través de TrackShores. Así que disfrútenlo, bajen la música si quieren. Le mandan un e-mail, le dicen que bueno, regámenle tus bandejas. O lo putea, no sé, haganlo de esquina. ¿Para qué haces pavadas? No sé, háganlo de esquina. Chicos, lo hiciesenlo por la curiosidad científica. Sí, es verdad. Es verdad. El hecho de que hayan modificado directamente esas bandejas para insertar cassettes, la verdad. Veanlo porque las destruyó totalmente. Totalmente. Pero veanlo. Veanlo abajo, está en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Que pasen bien. Bye. Chao.